¡Hola fashionistas! ¿Qué tal estáis? AmelStyle por fin ha vuelto a YouTube Por fin he vuelto a esta comunidad tan adorable ¡Yes! ¡Sí! Bueno, a ver, os vengo a decir tal y como veis aquí en el video El título del video, el motivo por qué desaparece YouTube Si voy a volver, si voy a quedarme, si voy a irme, si voy a... Bueno, todo, vamos a charlar como buenas fashionistas que somos Y buenas amigas que somos, claro que sí Bueno, he desaparecido un montón, o sea, se me está haciendo muy raro Bueno, porque estoy sentada en el sofá, ¿no? Pero... porque no estoy ni con luces ni nada Que es otra cosa que os tengo que contar Pero se me está haciendo muy raro volver a hablarle a una cámara O sea, hello, es muy raro, pero... Vale, he vuelto, he vuelto, así que... Bueno, a ver, lo que os quería decir Os tengo que dar explicaciones, sí, os las tengo que dar Porque sois mis fashionistas, sois mis seguidoras, estáis ahí Os tengo un montón de cariño Y quería, pues, a ver, explicaros un momento que ha sido... O sea, explicaros... Que ha sido de mí, dónde he estado, por qué no he hecho vídeos Porque me habéis preguntado un montón, un montón, un montón de veces O sea, de veces por Insta, por Youtube, en plan... ¿Por qué no grabas cuando el próximo vídeo? Pero es que, de verdad, he desaparecido O sea, desde el principio de curso Y ya estamos ya casi terminando el curso O sea, digo, de... porque estoy estudiando Bueno, que es otro motivo... A ver, me estoy adelantando Ya, anal, empieza a ser clara Vale, pues, a ver, hay varios motivos, ¿no? Por el cual he desaparecido de Youtube Y el primer motivo es el... Que empecé a estudiar, ¿vale? Estoy estudiando actualmente Confección y Moda Es un grado medio Que, por cierto, sí, os haré un vídeo hablando de ello Porque veo que es muy interesante Y... y sí, sí que es interesante Porque tengo muchas cosas que contaros Bueno, pues eso Que estoy estudiando un grado medio Y he empezado en septiembre, ¿vale? Como en todos los cursos Es un ciclo medio, ¿vale? Vale, pues he empezado en septiembre Y, claro, me acuerdo que grabé un blog De mi rutina de cada día Que, por cierto, os lo dejaré aquí abajo Para que veáis cómo fue... O sea, cómo era Mi día a día, ¿vale? O sea, yo estaba trabajando Porque actualmente ya no estoy trabajando Pero, bueno Ahora eso lo voy a decir Ahora eso me voy a contar Es que... A ver Vale, empecé en septiembre, ¿vale? Y... Y yo, pues... Empecé... Empecé mi ciclo medio Por las mañanas Estaba estudiando por las mañanas Llegaba a casa a las 3 Y tenía una hora para comer Y descansar Apenas descansaba Y me iba otra vez al trabajo Que, por cierto, pues me queda unos 20 minutos así de camino Y volví a casa hasta las 9 de la mañana Y claro, ahí las 9 de la mañana Las 9 de la noche, ¿vale? A casa súper tarde Y... Día tras día sí Día tras día Y aparte, o sea, ya sabéis Que no solo en el trabajo Tenía mucha responsabilidad Porque, creas o no, tengo que estar Tengo que rendir Y aparte Creas o no Siempre me llamaban para Cosas del trabajo, ¿vale? Tenía llamadas del trabajo Y en clase, pues tenía mis deberes Tenía mis trabajos que hacer Tenía mis... Yo qué sé Mis cosas que organizar, ¿vale? Porque a mí me gusta tenerlo todo organizado Entonces me agobié bastante Bastante, bastante Incluso es que a mi marido no lo veía Es que no, pobrecillo No le daba ni tiempo para él Ni tiempo para mí Porque es que mi vida Sabía lo que era un fin de semana No sabía lo que era No me hacía mis mascarillas Y era un poco agobiante Después aguanté bastante Hasta diciembre, ¿vale? Y en diciembre ya... Exploté Porque ya no era ni yo Que yo soy muy explosiva Siempre feliz Pero empecé... O sea, el trabajo y la rutina Y los estudios Empezaron a consumirme bastante Y decidí, pues... Pues ya sabéis Es que incluso tenía... O sea, YouTube Era como lo último En que pensaba, ¿me entendéis? Lo primero era trabajo Y... O sea, trabajo Estudios Y ya después YouTube Imaginaros Por eso dejé Es uno de los motivos Por el cual no he estado muy ahí Pum, pum Porque... Porque... No, no tenía tiempo Y no podía hacerlo Me estaba agobiando bastante Y tuve que dejar O sea, tuve que elegir entre Trabajo y estudio Y ya sabéis Estudio porque estudio Es lo que me hará florecer De alguna manera Soy... Soy como un árbol, ¿no? Y entonces los estudios Es como... Más conocimiento Más evolución El trabajo A ver, sí Te trae dinero Pero... Con los estudios Se puede obtener más dinero Así que... Eh... Opté por mi sueño Cumplir mi sueño Claramente Y opté por los estudios Y trabajo Pues hay miles de trabajos Y... Alhamdulillah, ¿no? Y nada Pues eso Dejé el trabajo Y... Y claro Y ahí dije Ahí fui más feliz Que nunca Porque, tío Imaginaros llegar a casa Y tener una tarde libre Que yo no pido un día libre Sino una tarde Ay, Dios mío Qué bien Bueno, en fin Que fue... Fui muy feliz Y justamente ahí Fue cuando Eran las vacaciones de Navidad Que es cuando me fui a Marruecos Eh... Y fue la boda de mi hermano Que tenéis, por cierto El vídeo Que ya lo habréis visto Jajaja Pues que... Que estuve en la boda de mi hermano 15 días Hice mis vacaciones Buah, que es que Me sentí súper bien Fue una desconexión para mí Fue muy guay Y ya está Y... Y ahí pues dije Va, ya está Ahora anal Sí que vas a volver a Youtube Qué bien Voy a tener tiempo para Youtube Pero claro Después, pues ya sabéis Entre exámenes Y entre que... Claro, era invierno ¿Vale? Era en enero Cuando volví de vacaciones A ver, hice un vlog En Marruecos Y cuando volví Dije Buah, ahí sí que voy a hacer vídeos ¿Eh? Pero es que claro Al volver Mira, me pasó una cosa ¿No? Parecía una tontería Pero es que... Es que mira Se me ha estropeado El aro ese de luz ¿Vale? Es un aro así Que utiliza muchos youtubers Para grabar y tal Para hacer tutoriales de maquillaje Y esas cosas Se me ha estropeado No tengo ni idea De cómo se arregla De hecho Ayer mismo Se le he dado a mi hermano A ver si me lo puede arreglar Que es muy manitas Pero es que se me ha estropeado Y claro Para comprar otro Pues cuesta un ojo de la cara Bueno, no sé Que... Vale, no tengo iluminación Esa es la cuestión Y claro Se me ha estropeado eso Y en enero O así Pues se oscurece muy rápido Yo vengo de clase A las 3 Y llego a casa Entre que como Y estoy un poco con mi marido Pues ya son las 5 Y ya está oscurecido Y para hacer un vídeo a oscuras Pues no quiero haceros esto De verdad Y no grabo vídeos Y claro Se me han ido acumulando Y... Ha ido pasando el tiempo He ido haciendo otras cosas Y... Y he tenido YouTube Abandonado Básicamente También uno de los motivos Que es que YouTube ha cambiado tanto Es que ha cambiado Buah Es que desde que he dejado Desde septiembre Hasta... Hasta ahora Ha cambiado el sistema O sea Los youtubers Y los que utilizáis esta plataforma Lo vais a entender Han cambiado Han innovado Pero es que es una caca De verdad Porque eso no es innovar, tío Es que... Por favor, YouTube Han cambiado muchísimo Y no me gusta nada El nuevo... El nuevo formato que le han dado Siempre voy al clásico O sea Menos mal te ponen Que puedes volver a la opción Del clásico En fin Una tontería Y que ahora son muy exigentes Que están por ahí Eliminando vídeos Los de YouTube ¿Sabes? Y están súper exigentes No... Es como Instagram ¿No? Como el nuevo algoritmo este Que nos quita seguidores Nos quita me gustas Nos está complicando mucho la vida Instagram y YouTube Igual O sea Más de lo mismo Son la misma plataforma Así que imaginaros Y ha cambiado tanto la cosa Que ya A uno se le quitan las ganas Tío De verdad Porque mira Antes recibías un mal comentario Y eso te quitaba un poco las ganas Pero es que ahora ya la plataforma Y lo malo comentario Dice mira Paga y vámonos Dios Adiós Adiós Pero no, no, no Que vuelvo Que vuelvo Tranquil Pues eso Fashionistas Que han sido varios los motivos O sea No solo un motivo Y si a mi no me gusta acumular las cosas De hecho tengo Es que no os miento De verdad Tengo el Things to do Porque yo tengo listas de cosas que hacer en mi agenda Y la primera cosa que tenía que hacer Era grabar un vídeo para vosotras Este vídeo Y por fin lo cumplo Así que tacharlo Después me va a dar una satisfacción Que vamos Que bien Bueno pues eso Fashionistas Quería explicaros un poco mi situación En la que estoy ahora Y eso Vale Explicaros mi situación De que por qué Y que he estado haciendo Que estoy haciendo actualmente Actualmente solo estoy estudiando Tengo clases por la mañana Llego a casa a las 3 Y ya está Os estoy grabando este vídeo Porque hay luz Alhamdulillah Y esto quería explicaros un poco Y nada Tengo tardes libres Y si os prometo Que tengo muchas cosas Y muchos vídeos que hacer De hecho Uno de ellos es hablar De lo que estoy estudiando Me gustaría mucho Explicarlos porque veo Mucha gente que le interesa Y de verdad que es interesante Yo al menos estoy enamorada De lo que estoy haciendo Y eso Fashionistas Que muchas gracias Por estar aquí Por ver el vídeo Por preguntar tanto por mí Por tanto apoyo De verdad que recibo en Instagram Muchísimas gracias Es que me quedo Con todo lo bueno que hay Porque si de verdad Hay mucha gente tóxica Por ahí Que le gusta hacer daño Pero Hay de todo Hijos míos Hay de todo Pero que hay más gente buena Que mala Así que muchas gracias Fashionistas Por estar aquí Dale like a este vídeo Y por cierto Quería hablaros De una cosa Jope Que se me olvida siempre Es que tengo una cabeza A ver Quería preguntaros Por favor Y que me lo decís Por aquí Por esto Lo volveré a preguntar Por Insta Por si acaso Pues que A ver Había pensado En hacer vídeos en árabe ¿Vale? O algún entmez ¿Qué os parece? Bueno ya me comentaréis Ya me diréis algo ¿Qué os parece? Si hago vídeos en árabe Si os van a gustar Si vais a estar igual Aquí conmigo Y de español también De vez en cuando Voy a hacer alguno Así que ya me vais a decir Porque he visto que O sea Simplemente Os lo juro Os lo voy a decir Porque no es ningún secreto O sea Simple hecho De que puse El último vídeo El último vídeo De la boda de Marruecos He puesto mitad título en español Y mitad título en árabe Y ha tenido unas visitas Es que es muy fuerte ¿Vale? Si os digo la verdad Es el vídeo que más tiene visitas De mi canal O sea Muy triste Simple Y es el único que tiene El título en árabe Entonces eso significa Que pues Funciona más Y a ver A ver si puedo hacerlo Pues empezaré a hacer vídeos en árabe Pero necesito vuestra opinión Y claro Asesoramiento De vos A otras fashionistas Por favor Y nada Me lo contáis Y eso Aquí No olvidéis compartir Me gusta Y muchos besitos Os quiero mucho Fashionistas Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!